La quiebra de Chicone fue declarada el 15 de julio del 2010 por el juez Cosentino, que está a cargo del juzgado comercial número 8. Como ustedes verán, ahí dice punto 1, 2, 3. En el tercero dice que es la FIP, la organización que me toca circunstancialmente conducir, la que llevó adelante el proceso de petición de la quiebra, como consecuencia del incumplimiento de intimaciones de pago que veníamos haciendo de vieja data. Por otra parte, lo que quiero acá sostener es que el pedido de quiebra fue hecho por la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Quién levantó la quiebra de Chicone? Fue el juez en lo comercial, doctor Cosentino, del juzgado número 8. Lo hace el día 3 de septiembre del 2010. Dato fundamental a tener en cuenta. A pedido de quién se levanta la quiebra y en qué fecha. El ministro de Economía de aquel entonces no pidió la quiebra, porque no era parte de sus facultades. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco solicitó el levantamiento de la quiebra, porque no está dentro de sus funciones y funciones específicas, y porque es función propia de los abogados que llevan adelante la tarea y la estrategia que ejecutan de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El ministro de Economía de aquel entonces tampoco tomó una intervención de oficio sobre la situación de la deuda de Chicone, sino que se expidió frente a un dictamen del servicio jurídico del Ministerio de Economía a una consulta que había hecho la AFIP respecto de un mecanismo que superaba el marco del artículo 32. A tal punto que es muy clara la nota del ministro de Economía de aquel entonces, donde le se resaltó expresamente qué es lo que instruye hacer a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Permitir la continuación de la empresa. Es un objetivo claro que tiene este gobierno, forma parte de las políticas que permanentemente realizamos, con los mecanismos en su momento del repro, con lo que fue el acuerdo fiscal. Hoy estamos incentivando inclusive el desarrollo económico a través de los planes de financiamiento del Bicentenario. Y en líneas generales van a encontrar numerosas actuaciones en el Estado donde lo que quiere el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es mantener la actividad económica de la empresa para preservar, por sobre todas las cosas, las fuentes de trabajo. El problema fundamental que ya teníamos, si pasamos al siguiente slide, era que el juez de la quiebra, sin un consentimiento nuestro, sí del síndico, había decidido darle el alquiler el equipamiento de la firma Chicone a la firma Bol. Iba a ser muy difícil para nosotros darle a un contribuyente como Chicone un plan de pagos si no tiene las máquinas y el equipamiento para llevar adelante su tarea, además de la situación conflictiva que se presenta con los trabajadores. Bol estaban utilizando las máquinas que había un juez dado en alquiler y la verdad que nosotros no le habíamos cobrado a Bol. Pero además habían hecho, habían desplegado una serie de actividades que están dentro de la ley penal tributaria. Habían evadido. Esa es la firma Bol. En este contexto del proceso concursal, lo que hicimos nosotros es decirle al juez, señor juez, devuélvale las máquinas del concursado que es el que nos dijo que nos va a pagar. El diario La Nación publicaba hace, sobre fin de año, al principio de este año, una situación de una deuda que tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos desde el año 2003. En nuestra visión, una apropiación indebida de las contribuciones patronales como cómputo de crédito fiscal del impuesto al valor agregado, donde estamos reclamando 168 millones de pesos. Nuestra estrategia no es cerrar el medio, todo lo contrario, es lograr que el medio se convenza que tiene que pagar sus impuestos. Nosotros aplicamos toda la estrategia procesal que tenemos, inclusive no solo lo que hace la FIB, sino las decisiones que tomó el Gobierno Nacional. Cuando, sobre finales del 2008, y a mí me tocó ponerlo en ejecución en el año 2009, creo que fue la ley 26.476, el acuerdo fiscal, un numeroso. Inclusive medios de comunicación, Clarín, inclusive había llegado a incorporar más de 100 millones de pesos en deuda, que la estrategia de la organización era cobrarla. Llegaron al acuerdo fiscal, utilizaron las herramientas que dio el Estado, enhorabuena. Chicone lo que está haciendo es ponerse al día, de alguna forma, con nuestro procedimiento. Y esta ha sido nuestra estrategia, pedir la quiebra para cobrar. La estrategia de la FIB nos permitió, en este caso particular, iniciar un proceso de recuperación de la deuda tributaria involucrada y que constituye nuestra misión primaria. Y nos ha permitido también mantener la continuidad de la explotación de las empresas, en este caso de una empresa en particular, que cayó en estado falencial y por tanto se han mantenido las fuentes de trabajo. Y el Estado pudo empezar a cobrar sus impuestos. Pero un dato saliente, si nosotros no cobramos, ¿podemos volver a pedir la quiebra? Y el Estado pudo empezar a cobrar sus impuestos.